Año y medio Y todo esto comenzaba Y es que no me imaginaba Que a cada segundo yo me enamoraba Me enamoraba de ti De tu sonrisa perfecta La forma en que me abrazabas Pretexto ya me sobraba Para ver si te miraba El mirarte un minuto Con eso a mi me bastaba Tal vez te suene muy tonto Pero eso es lo que pasaba Y pasaba por mi mente El abrázarte muy fuerte Tontamente de mi parte Solo era ilusionarme Pero eso no importaba Pues por ti valía la pena Y no hablo en pasado Pues tu no vales la pena Tu vales la vida entera Es que dime que poema No viene junto a tu nombre Es que como resistir A todos esos encantos Más bella que cualquier rosa En mi mente no existe ya otra cosa Y es que tu eres tan hermosa Tan genial Tu me gustas Te lo vuelvo a confesar Que haría sin ti Me diste un motivo Y tu destino es junto a mi Me gustas tanto que no se Que haría sin ti Me diste un motivo Y tu destino es junto a mi Me gusta a mi Me gusta a mi tu sonrisa Me gusta a mi tu mirada También la cara que haces Cuando tu estas enfadada Me gusta mucho el cabello Estas peinado o despeinada Tus cachetes Cuando se ponen rojitos Me gusta cuando me hablas Cuando duramos minutos O a veces muy largas horas Por ti yo me desvelaba A mi nada me importaba Solamente ver una sonrisa en ti Es que debo confesarte Cada día, cada noche Tu me haces muy feliz No ocupo que estés aquí Al cerrar fuerte mis ojos Imagino que lo estás Estás en mi corazón Estás en mis pensamientos Mi peoridad eres tu Pero siempre en mi vida El primero será Dios Pues fue el quien nos unió Porque desde el primer día Que te miré en aquel lugar Ya no pude olvidarte Me atrapaste Y me gustas tanto que no se Que haría sin ti Me diste un motivo Y tu destino es junto a mi Me gustas tanto que no se Que haría sin ti Me diste un motivo Y tu destino es junto a mi Me gustas tanto que no se Me gustas tanto que no se Que haría sin ti Me gustas tanto que no se Y tu destino es junto a mi Gracias por ver el video